Que me la paso empiezado, es muy cierto no lo llego Que me la paso tomando, eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y las guitarra Disfrutando de lo bueno Chicagos son mis terrenos Buena plaza pa' llamear Una de mis consentidas Creo que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini Por los carros deportivos Así me gusta pasear Mi nombre no se los digo Porque no hay necesidad Pero si quiero decirles Que soy vago y es la verdad Que Rada, Moguchi, Prada y Lili Y con lo que me voy a aportar No todo es color de rosa Yo también le batallé Un tiempo muy pandillero En Los Ángeles también Con tatuajes malos o peñonero Que me la paso empiezado, es muy cierto no lo llego Que me la paso tomando, eso es lo que me devuelvo Mujeres, cerveza, vino y las guitarra Disfrutando de lo bueno Muchas gracias a mi gente